Muy buenas noches, sean bienvenidos, bienvenidas, reciban un cordial y maravilloso saludo en nombre del Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Santo Tomás. Estamos en el espacio Los Martes Musicales. Hoy hemos programado un concierto didáctico, un recital, con una agrupación juvenil, que son jóvenes que tienen formación académica de alto nivel técnico-interpretador. Ellos tocan varios géneros, pero su fortaleza está en los géneros jazz latino y jazz latino y timba, timba fusión cubana, es la que llamamos ahora. Entonces hemos invitado a la agrupación Pasaporte Latin Jazz, donde nos van a ofrecer un recital de 10, 12 obras. La idea es que hagamos un ejercicio donde podamos interactuar. Ustedes pueden preguntarles a ellos, no sé, qué es una timba, qué es un jazz latino, cómo se toca esto, cómo hacen los arreglos, no sé, estoy diciendo algo. Como siempre las actividades de vacaciones son pedagógicas, entonces los invito para que, a un nuevo invitado, que tengan alguna inquietud, pueden preguntarle a los expositores, músicos sintéticos. Muy bien, entonces, como es usual, vamos a recibir un fuerte aplauso del grupo Pasaporte Latin Jazz. Gracias. 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 Gracias.